Hola Mbps, bienvenidos al análisis del Shakhtar Donetsk de Roberto de Cervi. El equipo ucraniano presenta una serie de características cuando se encuentra en disposición del balón y es por eso que durante el análisis de hoy nos vamos a focalizar en cómo se comporta en los tres grandes bloques de la fase ofensiva. En saque de meta el Shakhtar es un equipo muy característico, posicionándose en el terreno del juego con una primera línea de tres jugadores ubicando sus dos centrales a la altura del portero, una siguiente línea de cuatro jugadores formada por sus dos convenciones y sus dos laterales a una altura más alta y por último una línea de cuatro jugadores encargada de fijar a la línea ofensiva del equipo rival. Desde esta disposición en estático los dos jugadores ubicados en carril central son los encargados de aprovechar dichos espacios que se han generado en el centro del campo descendiendo su posición en el terreno del juego y ofreciendo líneas de pase a través de desplazamientos en largos. Además con dicha disposición son los extremos los encargados de fijar a la línea ofensiva tanto en amplitud como en profundidad y estar atentos a cualquier reducción por parte de los centrales para aprovechar dichos desequilibrios espaciales. Una vez que el balón ya está en juego, es decir, en el inicio dinámico del equipo lucraniano tiende a reproducirse siempre un juego de posición. Tal y como podéis ver en las imágenes se está reproduciendo un 5 contra 5 con los dos centrales, los contenciones y el centrocampista ofensivo con dos laterales en amplitud que hacen funciones de comodines e incluso a veces la función del portero que tiende a actuar como un posible comodín en profundidad. A través de estas situaciones, como podéis ver en las imágenes, las distancias de relación con respecto a los jugadores ubicados en zona de intervención son muy cortas, factor que le permite movilizar el balón muy rápido y dificultar los saltos de presión por parte del equipo rival ya que el espacio-tiempo es mucho menor. Asimismo, otros aspectos a tener en cuenta en caso de pérdida de balón es la rápida y compacta presión tras pérdida gracias a las cortas distancias de relación que tenía en dicho momento del juego, que le permitirá en muchas ocasiones poder recuperar el balón en la misma zona donde se había perdido. Una vez ya nos adentramos en el momento de progresión, The Service transforma su 1-4-2-3-1 en un 1-2-3-2-3. Para ello, los movimientos que realizas son los siguientes. En primer lugar, el lateral izquierdo sube su altura en el terreno del juego y pasa a tener funciones de extremo. El extremo de dicha banda pasa a actuar como segundo media punta, los cuales serán los encargados de atacar estos intervalos intralineales. En el lateral derecho, conjuntamente con los dos contenciones, pasan a tener un tribote en el centro del campo y, por último, el delantero junto con el extremo derecho son los encargados, conjuntamente con el lateral izquierdo, que ha subido su posición en el terreno del juego, de mantener la profundidad y la amplitud en el terreno del juego en este último tercio. A partir de estos movimientos que realiza el saltardones, comienza a aplicar uno de los grandes conceptos del juego de posición. Quien me salta, me abre el hombre libre. Tal y como podemos observar en las imágenes, cuando uno de los que saltan a intentar robar el balón es uno de los jugadores ubicados en carril central, es en este caso cuando el saltardones intenta filtrar el balón a uno de los jugadores ubicados en los intervalos. A su vez, si el que cierra estos desequilibrios defensivos es un jugador de la última línea defensiva del equipo rival, el saltard buscará explotar estos espacios profundos hacia el hombre libre. Otra sin identidad del equipo de Cervi en este momento de progresión es la utilización del tercer hombre. Si nos ponemos a ver cualquier partido del saltard, podremos ver la tendencia a buscar los jugadores lejanos para que estos descarguen a los apoyos de los jugadores ubicados en zonas intermedias, los cuales estarán libres de marca y podrán progresar en el juego. Evidentemente, esta forma de actuar por parte de los jugadores del saltardones no es nada fácil, ya que requiere de una calidad contextual en los entrenamientos muy alta para lograr que los jugadores comprendan e interpreten el juego de una forma óptima y excelente. En el último momento del juego, es decir, en el momento de finalización, el saltard basa sus ataques en dos principios básicos. El primero es acumular jugadores en zona de intervención para generar ventajas en el costado opuesto. El segundo, atacar el área con un gran número de jugadores y de forma escalonar. La capacidad asociativa del conjunto cráneano y las cortas distancias de relación en zona de intervención por parte de sus jugadores provoca que el equipo rival tenga que bascular en amplitud de una forma excesiva, provocando en el costado opuesto con ventajas espaciales e incluso numéricas. Finalmente, la forma de atacar el área por parte del equipo de Cervi es muy agresiva, atacando el área rival hasta con un total de cinco jugadores, con el punta, con el extremo opuesto, los dos laterales y solamente utilizando una estructura compensatoria con los dos contenciones, los cuales están ubicados en zona de rechaces y los dos centrales, los cuales se mantienen más alejados. En conclusión, el estilo posicional y los diferentes comportamientos ofensivos que tiene el equipo de Roberto de Cervi son muy interesantes. Es por ello que estamos expectantes por ver cómo se desenvuelve el equipo ucraniano en la UEFA Champions League. Por cierto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido y si quieres que analicemos algún equipo en especial, déjanoslo anotado en nuestro apartado de comentarios. ¡Nos vemos!